Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Toyota RAV-X Concept y como dice aquí el título, el RAV4 más capaz fuera del asfalto bueno, como sabemos este coche prototipo parece estar completamente preparado para el Rally Dakar y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la nueva versión 2024 del SEMACHOW abre su puerta a los principales actores de la industria automotriz no se quieren perder la ocasión de deleitar a la masa con sus últimas creaciones y bueno, la automotriz multinacional japonesa Toyota es uno de ellos con distintas propuestas de los más llamativas como por ejemplo este RAV4 modificado que bien podría pasar como uno de los participantes de la siguiente versión 2025 del Rally Dakar y bueno, el equipo detrás de este proyecto es el SPAD, el Toyota Service Park and Accessories Development filial centrada en accesorios y mejores de rendimiento para los vehículos de la automotriz multinacional japonesa y bueno, un grupo ingeniero asumió el reto de sacar el lado más aventurero de la RAV4 para así crear un todocamino o todoterreno como quieran decirle que destaque por su ágil conducción off-road y el rendimiento a altas velocidades como si se tratara de ganar el Rally Dakar y bueno, la base del proyecto es un modelo híbrido enchufable RAV4 del año 1024 sobre el que aplicaron distintas modificaciones que lo transforman en una auténtica máquina todoterreno y bueno, los ingenieros de SPAD aumentaron el ancho de vías en 160 milímetros y la altura de este coche tiene 51 milímetros más apostando por una suspensión de largo recorrido que usa amortiguadores marca Fox los vehículos completamente ajustables en los dos ejes acompañados con depósito externo para mantener la temperatura del aceite bajo control en condición extrema y bueno, aparte de eso, este vehículo posee brazos de control inferiores frontales y soportes superiores posteriores con aluminio forjado y bueno, no podían faltar las placas de protección frontales y posteriores así como paneles de protección elevados y unos para golpes o para choques como quieran decirle, específicos encargados de mejorar los ángulos de ataque y salida de este modelo y bueno, la parte frontal posee conducto de refrigeración que trabajan en consonancia con la ranura de ventilación de los protectores paso rueda al momento de aliviar la presión de aire en las zonas del motor y de los huecos de la rueda frontal y bueno, si se habla aerodinámica no se puede olvidar de su alerón posterior una salida de escape elevada, un capó con distintas entradas de aire y unas llantas forjadas que tienen 17 pulgadas montadas con unos neumáticos 265-65R17 completan esta modificación y bueno este Toyota RAV-X es más que un simple concepto es una declaración audaz de lo que es posible cuando la innovación se combina con el rendimiento el RAV-4 es uno de nuestros vehículos más populares y versátiles con el RAV-X estamos mostrando una posibilidad completamente nueva de lo atractivo y aventurero que puede ser un crossover pequeño como este bueno, eso es lo que asegura Mike Tripp quien es el vicepresidente ejecutivo precisamente de Toyota Division Marketing además de la filial estadounidense de la automotriz multinacional japonesa y bueno, este RAV-4 se va a exhibir en el SEMA Show 2024 entre los próximos días 5 y 8 de noviembre en el Centro de Convención de Las Vegas en el stand de la marca Toyota y bueno, en Central Hall están 222.00 y bueno, no va a estar solo porque la automotriz multinacional japonesa llevará otros vehículos igualmente llamativos como por ejemplo el GR86 con tracción a las cuatro ruedas y el motor del GR Corolla y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao